Yo he esperado tanto tiempo para hacer de esta canción de amor No sentía en mí la misma inspiración igual que cuando te conocí Pero ahora que en mi mente ha surgido esta inspiración Vuelvo a componer música para ti, no más que para ti, mi amor Todos cantarán esta triste canción de amor En que mi corazón pueda decir cuánto tú eres para mí Sin ti no hay luz, no hay música, no hay felicidad Solo tristeza y soledad No hay amor si no estás tú Bordaré con notas de mi música el espacio, mi piel Con tu nombre y el mío para hacerte feliz Sin ti no hay luz No hay música, no hay felicidad Solo tristeza y soledad No hay amor si no estás tú Bordaré con notas de mi música el espacio, mi piel Ven con tu nombre y el mío para hacerte feliz Cuando comienza El amor El amor Surgen ilusiones Y los corazones Y los corazones Laten Con ardo Cuando Comienza El amor Se vive de nuevo Todo es armonía Todo es armonía Todo es alegría Todo es alegría Todo es un rimo Todo es alegría Cuando Comienza El amor El amor Cuando Se vive de nuevo Hay paz Hay paz Hay paz en el alma No existe el dolor No existe el dolor Todo son anhelos Desvelos Solamente Solamente Hay ansias Solamente hay ansias De amar Todo esto sucede Cuando Comienza El amor El amor Cuando Cuando Comienza El amor Se vive de nuevo Se vive de nuevo Hay paz Hay paz en el alma No existe el dolor Todos son anhelos Desvelos Solamente hay ansias De amar Todo Todo esto sucede Cuando Comienza El amor Todo esto sucede Todo esto sucede Música Niebla al despertar Del sol en llamas asomar Será un reír nuestro creyendo Cantas y al rezar Lo que armonía es tu soñar Como un ensueño maturino de cristal Nievos los colores de alborada Estival Nuestra esperanza Luz de amar Niebla al despertar Del sol en llamas asomar Será un reír nuestro creyendo matinal Nuevos los colores de alborada Estival Nuestra esperanza Luz de amar Niebla al despertar Del sol en llamas asomar Será un reír nuestro creyendo matinal Creo que hay un reír no pas Y la realidad me da La ausencia de tus cosas Muero en mí Siente como yo Te sueño aquí Solo tú Por siempre eres tú La emoción Que en mi ser Da vida Al placer de amar Que en mi sombra es dolor Dame la existencia Haz mi sueño real Amor La emoción Que en mi ser Haz mi sueño real Amor 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 San strategic San en la canción Amor Que en mi ser El amor 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 A los caprichos Sin escudarte En la humanidad Hablemos de dos vidas Dos vidas Que se pierden Y que no hacemos nada Ni yo por salvar Compréndeme Te pido Cansante De mi pena Compréndeme Tan solo Y todo Todo cambiará Y vuelvan Nuevamente Los días Que se fueron Y vuelva La alegría De nuevo De nuevo A nuestro ser Y vuelvan Nuevamente De nuevo A nuestro ser De nuevo De nuevo De nuevo No sé lo que has pensado No sé lo que has creído Al venir Al venir a buscarme Pero creo Te has ido Pensando Muchas cosas Que no son la verdad Hubiera Hubiera preferido Mil veces Cualquier cosa Que no fuera la duda Que te envuelve Que te envuelve Y te aleja De mí Hasta cuando No sé Pero Como no quieres Ni verme Ni escucharme Lo que quiero decirte Tengo Que refugiarme En unas pocas letras Para llegar a ti Y pedirte Comprendas Que te quiero Te quiero Que es tanto Mi cariño Que no hay nada Ni nadie Que me aleje De ti Pero Como no quieres Ni verme Ni escucharme Lo que quiero decirte Tengo Tengo que Refugiarme En unas pocas letras Para llegar a ti Y pedirte Comprendas Que te quiero Te quiero Que es tanto Mi cariño Que te quiero Que no hay Que no hay nada Ni nadie Que me aleje De ti Que me aleje Que me aleje Que me aleje Que me aleje Melodía Que me aleje Que me aleje Que me aleje Que me aleje Sus destellos Sus destellos Me hablaron De amor Una tarde al pasar Miedo 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 sentir Parecías Parecías Escapado De lo real Un mundo descubrí Con retratos Con retratos De un nuevo color Arrillas Ignoradas Por mí Que vibraban En todo su río La lámpara La lámpara En verde pulgo Y guirnaldas Doradas De sol Espejismo Que se iba a venir Para hacerme llorar Guau Un mundo descubrí Con retratos De un nuevo color Armonías ignoradas por mí Que vibraba en todo su llor La lámpara en verde fulgor Y guirnaldas doradas de sol El espejismo que se iba de mí Para hacerme llorar En la existencia ocurren cosas Insospechada Sentí la dicha en tus brazos La caricia Vivía en un mundo Fascinada, saturada Con tus besos Inagotable creí Tu pasión Oí de aquella dicha De aquellos besos Pedazos Dulce recuerdo Fue Tu amor fugaz Quien me obligó Albergar Resignación Es preciso Que coincida Que en ti Será pensar Estas emociones Que solo tú inspiras La pueda inspirar Otro Que no seas Tú Es preciso Que coincida Que en ti Será Pensar Estas emociones Que solo tú inspiras La pueda inspirar Otro Que no seas Tú 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 C No puede ni el rencor, ni el hastío romper en mí tan cariño. ¿Qué puedo hacer para que lo sepas comprender qué he de decir? ¿Qué puedo hacer si te enfeñas en desviar? Nuestros caminos sin pensar que ese desvío nos puede hacer más. Espera, ya verás que por ti siento y la prueba caliente mi actitud te la dará. Espera, ya verás que por ti, por ti siento y la prueba caliente. ¿Qué puedo hacer si te enfeñas en desviar? ¿Qué puedo hacer si te enfeñas en desviar? Dime si eres tú la verdad que necesito encontrar. Si contigo me llega la dicha de ser comprendida en ti. Medica y piensa que para ser feliz hace falta saber comenzar en cada final. Yo para querer casado siempre supe olvidar y sentir y querer sin temor nuevamente. Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor. Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor. Yo para querer mi pasado siempre supe olvidar. Y sentir y sentir y sentir y querer sin temor nuevamente. Porque sé porque sé porque sé porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor. Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor. Vete, ¿qué tienes tú? Vete, ¿qué tienes tú? Demasiado corazón. Vete, ¿qué siento yo? Demasiada soledad. Me hará buscarte. No me preguntes. No me respondas. No me respondas. No me supliques, no. No te propongas continuar por un camino que no tiene destino. Demasiada soledad. Demasiada soledad me hará buscarte. Demasiado corazón te hará sufrir. Porque yo no tengo nada para darte. Y tú tienes demasiado que pedir. No te propongas. Demasiada soledad me hará buscarte Demasiado corazón te hará sufrir Porque yo no tengo nada para darte Y tú tienes demasiado que pedir Mi gloria deseo por tus besos Sufro por la ausencia de tu voz Tu cuerpo que es manantial de mis caricias Ya sin él vivir no sé La tarde tal parece estar llorando Cuando siente el eco de tu adiós Ella me dice que algún día no estarás Y que nunca más vendrás A traerme la alegría de tu amor Bien sabes Que jamás podré olvidarte Y es el destino Quien te sigue Si tú te quedarás Y en mi vida serás La aurora de mi eterna noche La aurora de mi eterna no estarás